hola bienvenido a este vídeo donde hoy hablaremos sobre el hombre más rico de perú ya que algunos no conocen quién es el millonario de perú así que hoy les traigo el más millonario de perú pues sin más preámbulos comenzamos carlos tomás rodríguez pastor percivale es un empresario peruano líder de intergroup financiar ser obisys corp propietario del grupo interbank en la actualidad está considerado el hombre más rico del perú además ocupa el puesto 679 en la lista de forbes carlos rodríguez pastor percivale nació 11 de abril de 1959 en lima perú es hijo del empresario y político carlos rodríguez pastor mendoza y de la pintor ya y de percivale serrano estudió en el colegio inmaculado corazón hasta 1968 cuando tenía nueve años y el golpe de estado obligó a su padre director ejecutivo del banco central de reserva a exiliarse al año siguiente trasladándose a ecuador y luego instalándose en california ingresó a la universidad de california en berkeley de la que se licenció en estudios sociales obtuvo su maestría en administración de empresas en el dark mode colegio de anover en 1989 se mudó a nueva york en donde trabajó para titigroup y en 1993 estableció una sucursal de fondos de cobertura del banco santander con el nombre de inversiones nuevo mundo en 1994 regresó al perú y trabajó junto a su padre que había comprado junto a inversionistas estadounidenses el banco interbank antes banco internacional del perú meses después murió su padre y se hizo cargo de la empresa con el tiempo logró consolidar el grupo interbank y para 1998 se fundó urb y propiedades y en el 2003 adquirió arroyal a old nv supermercados santa isabel y se formó supermercados peruanos ese mismo año fue fundada la cadena hotelera casa andina en el 2006 se reestructuró iz perú ltd grupo interbank y se fundó el holding intergroup financiar cero visiscorps uniéndose el banco a la aseguradora interseguro en agosto del 2011 blomberg lo consideró uno de los ocho multimillonarios ocultos del mundo hasta que en marzo de 2012 la revista forbes lo colocó en la lista de los más ricos ese mismo año fundó en retail holding que administra supermercados supermercados peruanos centros comerciales real plaza y farmacias inca farma hoy en día la revista forbes lo ubica en el puesto 679 de los 2043 millonarios con una fortuna de dólares americanos 3,100 millones hola 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 hola